La mañana del lunes 16 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de Cinemex Antara Platino la premiere de la serie creada por Gael García Bernal aquí en la Tierra. Serie que se estrenará el próximo 20 de abril por la noche a través de Fox. El elenco se dio cita en las instalaciones para ofrecer una conferencia de prensa en donde Gael García explicó cómo surgió la idea. Juntos con Kiss empezamos a hablar de este proyecto, empezamos a ponderar la idea de una historia que suceda en este contexto y así se fue desarrollando y poco a poco se fue sumando mucha más gente. Dijo que hace 10 años hubiera sido imposible crear una serie de esta índole. En una época en la que ya se puede hacer este tipo de cosas porque esto hace 10 años era impensable. En exclusiva para 24 horas se les preguntó qué impacto esperan que tenga la serie en las futuras edificaciones. Como actor honestamente tengo la esperanza de que cambiemos el mundo con nuestro trabajo y demás, pero... Hola, yo soy Teresa Ruiz y quiero invitarlos a que vean aquí en la Tierra a partir de este 20 de abril por Fox Premium Shots. Informo para el diario 24 horas, reportero Marco Fragoso.